Radio Tupi presenta tu novela de siempre y en tu novela de siempre Río Negro Original de Fernando González Castro Producción General Nedel Águila Jimeranes Dirección Artística César Yrigoyen Milian Río Negro Ay señorita, ay señorita Teresa, me estaba muriendo de miedo, la señora Antonia... ¿Se dio cuenta de mi ausencia? No, porque estaba en eso de preparar la habitación para la visita ¿Visita? ¿Qué visita es esa, maña? Ay no, 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 visita no, porque Basilio, su primo de usted, viene a establecerse aquí en la casa ¿Qué? ¿Basilio Bordalo do Prado, el hijo de Bartolomeo, el difunto hermano de mi madre? ¿Cómo es eso? Hoy se recibió una carta ¿Una carta? Sí, así mismo, una carta de su primo de usted, y por lo dicho por doña Antonia, ese primo de usted viene a vivir para acá Y el apuro de doña Antonia es tener la habitación, la... bueno, la carta bien pudo traerla su propio primo personalmente No me crucé con nadie en mi cabalgata Seguramente no me di cruce con el portador de la carta porque ya debo haber dejado atrás los límites de la hacienda Y usted salió de los límites de la hacienda Olvídalo, maña, olvídalo Voy a bañarme y cambiarme de ropa Bueno, y si tiene que apurar, porque doña Antonia fue a bañarse y me pidió que le dijera que la esperen en el comedor para la cena ¿Le preparo el baño? No, sería una demora Solo me echaré agua encima para quitarme el polvo del camino y el sudor Bueno, y échese también esencia de rosa ¿Acaso lleno? No, 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 no Ay, bueno, sí, le sale olor a sudor de bestia Sí, hice sudar a mi yegua, cabalgué a todo galope Me tiraré agua encima y me echaré esencia de rosas Así que mi primo Basilio Bordalo do Prado, el hijo del sinvergüenza de mi difunto tío Bartolomeu Viene con la intención de establecerse aquí ¿Cuál será su intención? Sí, porque aun cuando no lo conozco, me basta con haber conocido todo lo que nos trató de hacer su padre ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió venir a verme a la luz del día? La tarde está por caer y... Tranquilo, tranquilo, coronel Que no por gusto he cambiado por tantos años toda esta zona De los pocos que me pudieran reconocer, los muchos están muertos Y no de muerte natural Allá afuera tengo una carreta con mercancía Quien ha llegado hasta aquí no es el ronco Joao da Silva Es un simple mercader que le trajo la mercancía que usted encargó a través del río Ya las cajas fueron bajadas y se encuentran en el portalón Así que este honesto mercader Está ahora aquí con usted Cobrando lo que le trajo Además No confía usted en sus monteros que la mayoría no son tales Porque bien los escogió usted en todo el territorio de la Amazonía Le repito No tiene usted que preocuparse por mi presencia Aún así ¿Por qué no pudiste esperar a que cayera la noche? Por... Por un contratiempo que se me presentó Y del cual debo imponerlo lo más pronto posible No me irás a decir que no pudiste cumplir mi orden Cumplida está, coronel Entonces, ronco Ya le dije Se presentó un contratiempo Que ni el mismísimo Lodumare De los esclavos Si es que existe Lo podría imaginar Acaba de decirme cuál fue ese contratiempo Y se lo digo Se lo digo de inmediato Y le agrego una sorpresa Acaba de una vez Pues, tal como usted ordenó Le tendí una emboscada al alférez Una no Varias Porque estuve moviéndome por toda la selva Porque mi olfato de perro jíbaro Me decía que alguien más le andaba Vigilando en su trayecto de regreso a la vía No pude ver a nadie Pero presentía una presencia todo el tiempo Por eso piqué espuelas Y me adelanté lo más que pude Por los atajos que conozco en la selva Y cuando llegué a la altura de un recodo del camino Que me venía bien para la emboscada Me encontré que allí Le estaba esperando La hija de doña Antonia ¿Cómo? ¿Pereza esperando al alférez? Como le acabo de decir Aunque no le he dicho todo El asunto es que ella Se le atravesó en el camino y él se detuvo Se detuvo Y comenzaron a hablar ¿Y? Que mi paga ya estaba en mi bolsa Así que tenía que cumplir con el trabajo Que usted me comendó Por tanto Disparé y le maté el caballo al alférez Teresa La hija de doña Antonia Pero todavía hay más coronel Y la parte más sorprendente Esa señorita Me respondió el disparo que hice Y de manera tal Que parecía una columna de soldados Disparando Y disparando bien Si no me apuro en escapar Me hubiera metido más de una bala en el cuerpo Esa señorita Disparaba con un solo revólver Como si tuviera toda una artillería en la mano No sabía de la existencia de un arma así Yo sí No la he visto nunca Pero sé de ese tipo de revólver Apretas el gatillo Y accionas hacia atrás Con la otra mano El martillo percutor Tantas veces Como quieras disparar Se trata de una marca de revólver Llamado Kohl Que tiene cinco balas en un tambor Que gira sobre un eje Teresa Disparando un revólver Kohl Y de la manera que lo hacía Sí que es algo imposible de imaginar Tan femenina Delicada Angelical Pues nada de angelical Era un demonio mismo Con un arma en la mano Se bajó de un salto de su cabalgadura Como lo haría el más diestro de los jinetes Se hincó de rodillas Y comenzó a disparar Con una puntería Que Repito Si no me largo de inmediato De aquel lugar Ahora no estuviera aquí Delante de usted Estuvieran comiendo Los carroñeros De la selva ¿Qué me puede decir Sobre eso? Se hace el silencio Entre los dos hombres Allí en la biblioteca De la casa de la hacienda La nova luna Donde ambos se han reunido El ronco Yoao da silba Sin dejar de mirar A Herculano Se pasa la mano A todo lo largo De la cicatriz Que baja Desde su mejilla Izquierda Hasta la garganta Mientras que Herculano Con el seño fruncido Apoya su barbilla Sobre sus manos Entre las alas Finalmente El mofletudo Ex coronel Hace un gesto Afirmativo Con la cabeza Ronco Si que te puedo decir Pero Prefiero Callármelo Usted Sabrá Desde luego Que si Pues Como no tengo Nada más Que informarle ¿Me puedo retirar? Si Te puedes marchar Pero Voy a necesitar De nuevo De tus Servicios Siempre que pague bien ¿Alguna vez Te has sentido mal pagado? Hasta el día de hoy No Pues así Seguirá siendo Siempre Que cumplas Eficientemente Los trabajos Para Los que Te contraté Eso Lo puede dar Por descontado Coronel Cuando hay un Buen pago Me esmero En cumplir Entonces Cuando necesite De ti Enviaré Una de mis Palomas Así que Mantenga al menos A uno de tus Hombres Permanente En la cueva Del zorro Nunca Descuido Ese detalle Con su permiso De usted Me marcho El ronco Yoado Da Silva Se cala El sombrero Hasta la ceja Saca de su cintura Un pañuelo Se lo enrosca Alrededor Del cuello Para ocultar Su cicatriz Le da La espalda A Herculano Y echa a andar Hacia la puerta Solo cuando Ha dejado La habitación Herculano Abandona Su poltrona Y comienza A caminar De un extremo A otro De su biblioteca Debo hacerle Una visita A doña Antonia Aunque Primero iré A la vía Para Presentar Mis Respetos A nuestro Joven Alférez Y mi total Apoyo En aras De la paz Y la Tranquilidad En el territorio Veamos Si Me dice Algo Sobre La Emboscada Si se lo Calla Sabré Que no estoy Pisando Suelo Seguro Y en Consecuencia Tendré Que buscar La punta Del hilo De esta Madeja Teresa Hija Aún cuando Te has pasado Casi el día Leyendo En tu habitación Es de suponer Que te hayas dado cuenta De que no he procurado Por ti Ni una sola vez Teresa Teresa y su madre En el comedor De la casa Ambas sentadas A la mesa En la que amaña Y oroxela La otra esclava doméstica En silencio Sirven la cena Pues Realmente Como estaba tan inmersa En lo que leía No No me he dado cuenta Madre Pues he estado Muy ocupada ¿Y en qué? En Acondicionar Una de las habitaciones La que da al norte Sí La habitación De las visitas ¿Tendremos una visita? No No tendremos Una visita No No entiendo No entiendo Madre ¿Puedo saber? Antonia No le responde Extrae de un bolsillo De su vestido Un sobre Y se lo extiende A su hija Teresa lo toma Lee el nombre Del remitente Y finge sorprenderse Basilio Bordalo Adoprado El hijo del difunto Bartolomeu Sí Tu primo Basilio Madre pero Lee la carta Lee la carta Y después comentamos Abre el sobre Teresa Y comienza a leer El contenido De la carta Doña Antonia Espera Sin dejar De observarla Es una observación De los gestos Que espera ver En su hija Y que afloran Con sinceridad En el rostro De la joven Quien tuerce Varias veces Los labios Y mueve Negativamente La cabeza Finalmente Teresa termina La lectura Dobla la carta La introduce En el sobre Y se lo devuelve A su madre Bien Ya estás impuesta Solo de lo que dice Basilio en su carta No del motivo Por el cual Has determinado Recibirlo Y mucho menos Permitirle instalarse Como un miembro De más de la familia Hija Somos dos mujeres Y estamos ante Una nueva confrontación Con ese asesino De Diogo Maleiro Necesitamos El apoyo De un hombre De la familia Ese apoyo No lo tuviste En su padre Tu hermano Todo lo contrario Bartolomeu A quien me resisto A llamar tío Intentó por todos Los medios Despojarte De un tercio Del dinero Por la venta De las tierras Que compró Don Herculano Basilio era un niño Entonces Y como has podido Leer en su carta Se siente avergonzado Por la actitud Asumida por su padre En aquel entonces Madre Madre Tú enfrentaste Peores momentos Que este Y sola ¿Por qué ahora? Cierto Cierto Enfrenté sola Aquellos terribles Momentos Y contigo Que eras una niña Pero ya no tengo Los años Que tenía Cuando lo hice Ya esta Antonia Bordalo Pineiro No tiene Ni la salud Ni el ímpetu De entonces Y de las viejas Amistades Que intervinieron A nuestro favor Solo vive El coronel Don Herculano Yo hija Un día Que puede No estar Muy lejano He de faltarte Y preciso Es que haya Quien le de frente A la contingencia En que vivimos En vueltas No No digas eso Mamá Muchos son los años Que te quedan Por vivir Hija Hija Presente En cuanto A transacción Negocios En todo Lo que hacía Yo sé Que es mi culpa El haberte Mantenido Al margen De los problemas Y una Y una de las cosas Que le pedí A la difunta Emiliana Salariana Mareiro Como tu Institutriz Que era Fue que te Inculcara El hábito De leer Para alejarte De este conflicto Y que no Que si eras Amargada Y con el alma Llena de odio Como el que llevo Dentro Y que no me Deja dormir A la esclava Amaña No pasa inadvertida La tensión Que Oroxela La otra esclava Doméstica Mantiene Sobre lo que Hablan Madre Hija Por eso Deja caer La sopera A los pies De Oroxela Quien aun Cuando da Un salto Atrás No puede evitar Que el contenido La salpique Pero Que cosa Es esta Serás torpe Ay perdone Ay perdone Perdone Pertene usted Doña Antonia Pero Se me resbaló De las manos Usted sabe Que nunca Me ha pasado Una cosa así Pero Ay me pasó Y Ay por favor Oroxela Ve por otra sopera A la cocina Que yo voy a limpiar Este reguero Bien bien Ve por otra sopera Oroxela Y tu Amaña Recoge este Reguero De sopa Y cuando terminemos La cena Limpias bien Pero que muy bien El comedor Y de mala gana Obedece La esclava Oroxela A la vez que Amaña Se quita el delantal Y comienza A limpiar el piso Bajo la observación De Doña Antonia Quien finalmente Vuelve a la conversación Con su hija Pues Ya te he dicho Hija Basilio se instalará Madre Y no ha pensado Que con Basilio Puede entrar A esta casa Una víbora Basilio tiene Nuestra sangre También su padre La tenía Ay por favor Hija Dejemos que llegue Y escuchémosle Pero es que Pero basta Es lo que haremos Hemos de recibir Y alojar A Basilio En nuestra casa La tarde comienza A ceder paso A la noche La actividad humana En la villa De Manaos Va menguando En la medida Que transcurren Los minutos Por una de las callejuelas Es un paso lento El joven Alferes Ignacio Do Carmo Sabier Quien de pronto Hurta su cuerpo Tras una carreta Y allí queda A la espera Porque Se sabe Seguido Por una persona La persona Que no demora En llegar Ante la carreta Amigo Ignacio Lo sé Oculto Ahí detrás Dos veces No puede Sorprender A este simple Indígena Que soy De eso Estoy seguro Pero De lo que no estaba Seguro Es que fueras tú Quien me seguía Harubo Y quien otro Podría ser No puedes Contestarte Tú mismo Esa pregunta No del todo Pues Dime al menos La parte Si te puedes Contestar Pues lo que Me puedo Contestar Es que Usted Amigo Ignacio Pudiera pensar Que fuera el mismo Que le estuvo Tendiendo una emboscada Desde que salió De la hacienda De Don Diogo Y que por lo que Pude comprobar Se la tendió En el recodo Del camino Y Le mató Su caballo Pues sí Pues sí Jarubo Me tendieron Una emboscada Cuando usted Se detuvo Hablar con Otro jinete Y ¿Sabes Quien era Ese otro Jinete? Yo No llegué A tiempo Para verlo Llegué mucho Después Pero Ese jinete Que se bajó De su cabalgadura Se arrodilló Respondió El disparo Después Lo subió Usted A las ancas Lo adelantó Hasta muy cerca De aquí De la villa Regresó Y Torció Para la hacienda De Doña Antonia No se te escapa Nada Jarubo Las huellas Hablan Amigo Ignacio Me hablaron Esas huellas Y las que dejó ¿Quién le disparó? Ajá Y ¿Y quién fue El que me disparó? Río Negro Actuaron como Teresa Leisi Domínguez Amaña Marixa Fleites Herculano Jorge Luis Cruz Ronco Alain Jiménez Antonia Marifefi Roche Jarobo Lázaro Soto E Ignacio Kiusler Del Castillo Musicalización Ailén Rivero Grabación Juan Antonio Martínez Efectos David Cruz Narrándoles Samuel Urquía Quien les invita a escuchar el siguiente capítulo de Río Negro Saludo Jústen P prendre